Hola a todos, bienvenidos a The Bass Valley En este muy pequeñito tutorial vamos a hacer una explicación muy básica para aquellos que sois prácticamente principiantes sobre las distintas formas que hay de utilizar los efectos que es algo que puede llevar a confusión a muchos de vosotros cuando queréis añadir color a vuestro sonido de distinta manera y a lo mejor no estáis al tanto de las opciones que hay La forma más sencilla de utilizar efectos tanto en Ableton como en sonido en general es utilizarlos en modo inserto, es decir, colocarlos directamente sobre la pista Este sería el caso de lo que vamos a hacer a continuación Dejo esta pista número 1 como ejemplo de trabajo terminado y vamos a empezar desde cero con una pista de audio por ejemplo y en esta pista de audio vamos a lanzar un sonido de percusión o un beat, lo que fuera Vamos a ponerlo en marcha Bien, si por ejemplo queremos añadir reverb a esta pista lo más sencillo y lo que haríamos si no tenemos mucha idea y lo que nos indica la lógica es voy a colocar una reverb directamente en esta pista Nos vamos a nuestros efectos y colocamos nuestro reverb Buscamos reverb y resonancia y colocamos la reverb El sonido se vería afectado por la reverb en la cantidad que le indicamos aquí en esta zona donde pone dry wet Señal seca que es la señal que envía la pista y señal mojada es la señal afectada Ahora mismo estaremos trabajando en un 55% Es decir, que hay un 55% de señal con efecto, con reverb Si lo bajamos a tope Vale, esta es una forma sencilla de aplicar una reverb en una pista Si tuviéramos varias pistas y quisiéramos aplicar reverb a cada una de ellas tendríamos que colocar otra nueva reverb en cada una de las pistas con lo cual estaremos cargando bastante la CPU porque la reverb suele ser un efecto que consume muchos recursos Continuando con el modo inserto Si yo a continuación de este efecto de reverb en la pista en la que estoy trabajando coloco por ejemplo un efecto de distorsión como es un amp la señal se verá afectada de otra manera Ves, pasa por la reverb y de la reverb pasa al amplificador Controlamos la cantidad de señal distorsionada con el dry wet Ves que estamos saturando fuertemente Igualmente si cambiáramos el orden de los factores cuando trabajamos en insertos si yo pongo el amp delante y el reverb detrás el sonido será también diferente Estamos hablando de efectos que se están reproduciendo en serie El sonido sale de nuestra pista de audio entra a la distorsión y pasa al reverb y de ahí va al exterior Nuestro sonido original no se está viendo afectado independientemente por cada uno de estos dos es decir, en paralelo Si queremos trabajar en paralelo es decir, enviar la misma cantidad de señal a cada uno de los efectos lo que tenemos que hacer es contar con un audio effect rack para ello vamos a utilidades en Ableton 11 y abrimos nuestro audio effect rack Desplegamos nuestro dispositivo ponemos el ratón encima crear cadena y creamos una cadena en la que alojaremos una reverb vamos a renombrarlo reverb y otra cadena creamos cadena en la que vamos a alojar un delay hay una norma cuando se montan efectos en paralelo que es restar 3db de volumen por cada efecto que hay en la cadena es decir, en este caso sería 3 más 3, 6 menos 6db menos 6db ahora mismo si damos play veremos que la señal se replica exactamente en esta cadena y en esta de momento están vacías si queremos colocar una reverb en la primera cadena simplemente lo damos aquí vamos a reverb y de resonancia cogemos nuestra reverb y la tiramos aquí y si queremos un delay en la zona de delay pues igualmente abrimos aquí y mandamos nuestro delay ahora la señal se verá afectada igualmente por ambos efectos se apagó la reverb solo escucharé el delay y si apagó el delay no escucharé nada solo reverb solo delay delay y reverb y la cantidad de efecto que quiero de cada uno la gestiono con mi dry wet esto lo voy a dejar un poco alto por ejemplo y el delay lo diré más bajito ahora estaremos trabajando en paralelo utilizando efectos en paralelo un delay y una reverb pero os diré que tanto el delay como la reverb no son los efectos que se suelen utilizar comúnmente en las pistas en forma de inserto tanto el delay como la reverb se suelen utilizar más como efectos de envío y retorno que es otra forma de utilizar los efectos si os fijáis en la pantalla en la parte derecha en mis pistas de retorno A y B en una de ellas tengo colocada una reverb que debe estar dry wet al máximo y en la otra tengo un delay que debe estar en dry wet al máximo ¿por qué deben estar en dry wet al máximo? porque se deben de alimentar de la señal que le enviamos desde estos botones send cada vez que creamos un canal de retorno se nos crea una señal de envío vamos a hacer la prueba botón derecho insertar canal de retorno veis he insertado un retorno C y automáticamente se me ha creado un envío C ¿qué pasa? que podemos en este caso cuando trabajamos con efectos de retorno utilizar un mismo efecto es decir una sola reverb que se vea alimentada de distintas pistas de audio voy a abrir un par de pistas más con otros loops y sonidos y puedo decir que en el canal número 2 tenga reverb en el canal número 3 tenga un poquito menos de reverb y que el canal número 4 tenga solamente delay si dejamos en solo la reverb veréis que se alimenta de todas las pistas que le están enviando señal una sola reverb distintas pistas enviando la señal así que conseguiremos conseguiremos ahorrar muchos recursos porque solamente utilizaremos una o dos reverbs como máximo en lugar de una reverb por pista otra duda que surge muy habitualmente es el tema de efectos pre-fader y efectos post-fader bien aquí a la derecha del todo en la pista master veis que hay una zona que pone sends en este caso tenemos la reverb nuestro retorno a en modo pre podemos cambiar de pre a post esto es pre-fader post-fader pre-fader que significa que nuestra pista en este caso la 2 va a enviar señal hacia la reverb independientemente de como tenga situado el fader bajo el fader por completo dejo la pista en solo la reproduzco no la estamos oyendo estamos en pre si yo ahora voy subiendo el envío send nuestra señal empezará a aparecer por aquí por el canal de retorno es solo la señal efectada independientemente de como ponga yo el fader estaré enviando la misma cantidad de señal aquí si yo esta pista la cambio ahora a post-fader deja automáticamente de sonar aunque tenga el envío puesto esto nos lleva directamente a la explicación de que es post-fader según vamos subiendo el fader vamos enviando señal hacia el efecto es decir el fader está directamente vinculado a la cantidad de efecto cuando estamos trabajando en pre vuelvo a bajar el fader y a poner la pista en pre el sonido lo cambiamos de plano lo llevamos digamos hacia detrás esto es una buena técnica cuando queremos que algún sonido por ejemplo unos vocales de coros que no son vocales principales queremos colocarlos en un plano diferente lo que hacemos es enviar la señal mojada simplemente sin mucha cantidad de fader para que se coloquen detrás así que esta sería la diferencia entre pre y post pues bien hasta aquí esta pequeña guía para muy principiantes sobre los distintos tipos de utilizar los efectos efectos en inserto efectos en retorno y el concepto pre y post-fader hasta luego